El partido muy bueno, porque a pesar de ir 4-0 al descanso, fue capaz... En julio, en 1989 se sumó a la fiesta, conseguir este golazo a pase de Pablo Valcárcez. En Numancia, que es tercero y al almacén cuarto, suman 32 puntos a uno del segundo del becadil y siete del aranc... Gracias.